que el bicho puede ah bueno, ah bueno, está bien pero yo no me aguanto la gana ya, dime que venga ay que ya te quedé, estoy con los nervios jugámonos, jugámonos, un perrito jugámonos, una manita pues para darle un pequeño realce ahí el juego, porque mira pues los han citado a nosotros aquellos los que jugaron a Castilla, ¿te acuerdan? si, 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 ajá lleguen ahí en las tardes que vamos a llegar nosotros a echarlos una manita pero mira sabes que es lo admiroso de hoy que hoy de aquí te va a ir uno pelado, pelado si es que no hay gancho izquierdo, gancho, derecho no, no tienen que pelear porque el hijo de la mesa no lo tiene que dejar pelear vieron que yo estoy que no, mejor voy a quemar el naito porque no se ve no, ay que es que ve de verdad 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 es que ve de que mano manita, manita entonces este manita, tiro yo primero ay du pero poche que aquí no llevo nada ven y que estamos jugando? un perrito, hay el que le gana, el 2 y 3 gana la diferencia la diferencia de jugar entre nosotros es que los 3 llegamos pelados y nos vamos a ir pelados los 3 llegamos siempre es que yo no sabia, ese huesito yo te lo tiré acusate que estamos jugando perrito muy perdida, muy perdida estamos jugando perro, le tiras el huesito y yo lo agarro para que no jugamos al... voy perdida, no llevo yo vaya hoy si va yo no le voy renunciando entonces que llevamos el rey que dijo que iba perdido y ella gano siempre este juego ya no me está gustando uuh si la mira bro que le salio no veo no tiro capa los puños los dos son igual ¿Ey no quieren café bicho? La pregunta hija puchica, a mi no me llega muy dulce que diga ¿Panta bien? Yo te la traigo Los dos salimos perreados Vamos a dar otra manita nosotros Los dos y ese ya no el malo Acabamos de salir bien perreados ahorita Porque se caje esta jugando ¡Ay tu pecho! Ya ahí espera de ustedes Le vamos a dar una manita a usted Echámosle un perrito ahorita Un perrito ¿Y de cuánto lo estás juzgando? Si El menchito no le puede hablar así humildemente Pues es que no le veo pistas aquí Está muy jugando a la mentira Está muy jugando a la mentira Es mentira Al menos tú que lo quieras regalar pistas Vaya chico Es el café de panadar Y el mexicano creo que es tarde Y es que ya es tarde Ya es tarde Pero son como las 3 y algo Puyas buenas ahora ¿Vas a jugar por también? Sí pero Vamos a volver a perrearlos a nosotros Porque los acabas de pegar una ganada Si hubiéramos apostado Esta bicha era plácida ahorita No le vayan a pedir las cartas Ahí está mojado Recoja la otra La otra se está mojando No es que nosotros ahorita Ya estamos jugando Recoja aquella que se está mojando Recoja primero Ay que bonita Mirad Bueno y porque esto va a caer un solo Buenas tardes muchachos Buenas tardes Buenas En este bonito lugar Pues donde yo Prefiero que ahora pues Va a caer algo bueno Que hoy Bueno nosotros siempre Vamos a ir pelados Pero de uno de ustedes Dos que tienen plata Uno de ustedes se va a ir Marmacudo Pistudo Y el otro se va a ir Con el moco gacho Y porque con el moco gacho Porque va a salir un ganador Y un percedor Ustedes muchachos Se están refiriendo A que como que yo con carmelito Vamos a hacer los meros pesados Son unos alcitriones del juego Bueno pues entonces ustedes Ustedes lo han dicho pues Como están ustedes? De que lado le canta la jorjora ahorita? Ok muchachos gracias Muy bien, bueno Vamos a darle una probadita Por si los nervios pueden ser los que dicen ahorita Vamos a ver Por favor Órale pues Ya lo vamos a hacer Llega Bueno pues Luego es tarde pues Vamos a comer ya Ya pues Si quieres café usame un trago Me voy a dejar más Es el de la suerte mireme Es el de la suerte Es el de la suerte Ya 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 Que comience pues muchachos No Es el de la suerte Sexy O bien se va O bien se va Como pues mexicano? Si tiene que apesar Haga su apuesta ahora pues Si hable O sea Veo yo pues Se esta poniendo un poco interesante Si no veas las cosas estén repartidas Haga su apuesta Haga su apuesta Haga su apuesta Haga su apuesta Lo que vas a apostar Y aquí Vamos la día a diez Para comenzar Vamos la día a diez Venga Venga Igualito Venga Yo me dejo aquí Si esta es una coja de agua No mejor vamos la mesa para allá Vamos la mesa Vamos la mesa Venga Vamos para allá vamos por ahi metemos allí pues como como nos va a tratar hoy el guillato composta ese revés que nunca han visto esto vamos a hacer la peli mexicano me quito me quito una de las dos pues la que va a estar dando muchas gracias tienen que tirar esto todo una que llevo aquí vean la peli ah no es bueno pues yo aquí me quedo con esta maldita me quedo ahí va el mexicano esta arrocando y el prato vean la peli pepap old pepap old vean la peli este es carmelito aqui creo que yo le voy a cantar primero vean la peli vean la peli table bu 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 Me quedo cuadrado Esto me huele a... Francisquita Vaya meta Francisquita Eso, eso Francisquita A su apuesta pues A su apuesta pues Yo hubiera ganado la primera Pero ahorita Nunca se sabe pues Se gana y se pierde Pero yo ahorita Quiero ganar 200 Me quiero reponer pues Me quiero reponer Que perdido pues Aquí tiene bastante Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Sabes lo que tiene que ser? Te la llevas Porque te la llevas carnal Oye chino mexicano Hoy si, hoy si, hoy si Te la llevas carnal ¿Cómo la ves? Blanco Si a él Pape, pape, pape ¿Cómo está la cosa ahí? Pues bótese pues No Es pelelo Es pelelo Es pelelo Es pelelo Estaba muy cerca ahí Un coca Un coca Un coca Un coca Un coca Un coca ¿Qué pasó switched? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puede que pese? Bueno, a ver Estoy comiendo un poco ya Num pecado a mol experts Supongo que juego así No los juegos así E oper士 Te trajeron ahí Fuerzens Usted with algo me estas tramando hay una tranza no puedo no puedo que pasa con mis cartas voy a inventar una carta revisenlo este jugador normal ni quiera que les compro por la mesa y vayan a pelear ya hombre sigan el juego ya dejen de estar peleando la vida es una ruleta de repente esta arriba y de repente abajo yo propongo que no apueste la mierda este jugador yo le tengo desconfianza a este jugador vean bien vean bien vean avanza la apuesta la apuesta le podemos devanar y eso no le apuesta suave suave esta bien ahorita vamos a aportar a mi diente esta grande el rimero todavía mexicano usted quejado mi muchacho oye vamos a aportar a este carmelito una buena una buena vamos a aportar nada menos que 500 carmelito no quitame 500 mirenlo bien fíjense bien no vayan a estar después que con el jodín que denme dos coras y dos te franceses mira que lindo miren si hace una es una alfombia miren 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 los pescaditos pueden brincar aquí miren estos pescaditos miren fíjense bien fíjense bien que acabo miren la bestia una fío menchita no es mas miren les tiro no porque este mundo en estos momentos se pone nervioso entonces mexicano ruge ruge o no ruge pero deje que las pide vele pues que la ve que tiene oh pues no mas aquí le voy a vestir un buenito chifón a este carmelito vay amor vay carmelito escalita mi niño como la de este carmelito a color mire a color a color mexicano bravo mexicano mexicano jale las tablas jale las tablas no pues hoy no es mi día si hoy es su día que va a perder todo pues no asi no se vale como que me estoy encorajinando como que que mas vida que hay yo pues esto va para otra manita va para otra manita pues va a la otra manita para la otra manita no se como que te requisito a usted algo chueco me lo traje como que chueco chueco a mi me de calmado pues tambien yo cuando te traje al mas dinero tomelo tranquilo no pues todo calmado este chueco me esta jugando arreglemoslo en el juego pues arreglemoslo en el juego como personas civilizadas comencemos a volar de nuevo arreglemoslo jugando tranquilo me queda todavía mi manojito el pante esta como y el pantecito menchito ha crecido esta bonito estoy pensando una cosa estoy pensando una cosa tiramos ribon ahorita con el pantecito como asi como asi no jugando toda la plata este mexicano esta con el nudo hasta la cintura tiralo con el mexicano esta con el nudo hasta la cintura pero de rajar todo o nada oiga todo o nada oiga todo o nada oiga todo o nada oiga todo o nada pero ve mchito veamos como estamos aqui pues estoy muy bien ah no se va a pedir ah ay no me pido ah vamos mexicano ole mexicano no esta muy bien no si le descanse ¡Gracias! Hay que dejar el gusto de tocar. ¿Qué tal? No pidió es porque sabe. No pidió es porque sabe. No pidió es porque sabe. Pape, pape. Pape, pape. Pape, pape. Pape, pape. Entonces es mentira. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo está la cosa? Mentito. Pape, pape, pape. Ay, no mentito. No quiero trampas. Ni que yo fuera entonces el que le puede trampas. No es el que yo he hecho. ¿Qué es? Que es legal, legal. Que el que los trampas no me gustan. Aquí hay gatos de lado, güey. No, tampoco es. No, tampoco es. No, no, no. No, 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 no. ¿Y cómo sí? Ay, viejo.